Bueno, me encuentro con Manuel, quien también es un fiel admirador del arte y seguidor del arte. Bienvenido a Dolce, Manuel. Y a ver, platícame, ¿qué artistas has visto que te han llamado la atención aquí en Zona Maco? Mira, vengo llegando apenas hace un ratitito y he visto cosas bien interesantes. A diferencia de la edición pasada de Maco, hay cosas que tal vez son más afines a mí, no voy a decir que son mejores o peores, eso en el arte contemporáneo es muy difícil, ¿no? Es una cuestión de gustos, he visto cosas muy interesantes y para mí hasta ahora de lo que he visto ha destacado la obra de Alejandro Pintado, que de hecho acaba de ganarse hace ratito el premio de Centenario. Creo que es absolutamente merecido, creo que mantiene un equilibrio extraordinario entre lo formal, ¿no? De todavía la factura artística y un twist para volverlo completamente contemporáneo y es una obra que no va a envejecer mal, no es algo que está de modita y que después va a empezar a caer, ¿no? Hasta ahorita es algo que me ha llamado muchísimo la atención. He visto, pues no sé, he visto propuestas muy interesantes, estoy muy contento hasta ahora. Y aparte por ahí ya hiciste una compra, ¿no? Sí, he de confesar que me dejé seducir por una de las Miss Piggy, de la colección de Miss Piggy, de hecho que está manejando Terreno Valdío, la galería es, bueno, es extraordinaria, ¿no? Siempre han manejado piezas interesantes y ahorita este juego que hicieron, lo lúdico, con lo un poquito provocador de las Miss Piggy, porno y todo, la verdad lo vi y dije, no, no puedo no tener una de estas, ¿no? Me pareció, aparte me parece lindo cuando hacen ediciones de tantas piezas y que las ven tan sueltas, es como que cada quien tiene una de esas piezas y se vuelve como una sola obra, pero fragmentada entre muchos y hay también un diálogo ahí que me gusta. Bueno, pues ya tienen, ahora sí que otra voz más por parte de Manuel, amante del arte, ¿no? Precisamente, Manuel, pues muchísimas gracias.